¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Y gracias por la invitación. No, muchas gracias. Sabíamos que estaba viniendo a la ciudad de Miami y que lo ha tomado por sorpresa lo que dio en la ciudad de Managua, con lo cual propongo que elija usted si empieza con la exposición que tenía prevista o nos cuenta lo que está pasando en Nicaragua. No, ustedes tienen pleno conocimiento de que la situación que se ha planteado en Managua con una violación flagrante del derecho internacional de las inmunidades diplomáticas por parte del régimen nicaragüense no es algo sorpresivo. Hoy vemos violaciones del derecho internacional en una guerra de agresión. Por lo tanto, la violencia contenida en esta acción nicaragüense contra las oficinas del PIEA y obviamente el edificio y los archivos de la organización han sido flagrantes, pero van en consonancia con esa actitud espótica que tienen determinadas dictaduras que no solamente se colocan por encima del Estado de Derecho Interno, abasasándolo, destruyéndolo definitivamente, sino también pretenden colocarse por encima del derecho internacional. El caso de la agresión rusia a Ucrania es claro al respecto. El caso de la agresión del régimen nicaragüense contra las oficinas de la organización también es claro al respecto. Y esto para ver que no es un tema de derecha e izquierda, no es un tema de cómo se conceptualizan ideológicamente las soluciones que las sociedades, los sistemas políticos buscan. De hecho, el funcionamiento adecuado de alternancia entre derecha e izquierda es fundamental para el futuro de nuestro hemisferio. El tema es cuando encontramos situaciones en las cuales, y estos dos casos que hablamos son muy gráficos al respecto, pero tenemos el caso cubano también, el caso venezolano, en el cual la alternancia en el poder, la alternancia entre derecha e izquierda en función de la lógica del electorado, de buscar soluciones con mucho pragmatismo en donde la puede encontrar y donde entiende que lo encuentra mejor. Hoy lo vemos un poco en estas lógicas dictatoriales avasado por el hecho de que el poder para algunos no se puede entregar. Porque el poder significa variables de impunidad, variables de inmunidad, el poder es la única amnistía válida. El poder les coloca a esta gente por encima del Estado de Derecho, por encima del Derecho Internacional. Cuando empezamos esta discusión, siempre es importante ver que tanto la derecha como la izquierda buscan las mejores formas de justicia en nuestra sociedad. Cuando el concepto de entender la ideología como una herramienta para una mejor construcción sistémica que permita resolver aquellas injusticias estructurales o funcionales de nuestras sociedades o de nuestros sistemas políticos. Esa construcción de justicia tiene que ver, obviamente, cómo aseguramos de la mejor forma los derechos de la población. Esa población que tiene que ejercer cada derecho civil y político, cada derecho económico, social y cultural, cada derecho de primera generación, de segunda generación, etcétera. Y esa búsqueda de justicia en nuestras sociedades, obviamente, viene pendiente por cuentas muy largas que se tienen. Cuentas que a veces llevan los 200 años de vida independiente de nuestros países. A veces, a veces, no en vano seguimos siendo el hemisferio más desigual de todos, no en vano seguimos teniendo la pobreza con la misma estructura, prácticamente, desde ese comienzo de vida independiente. No en vano tenemos las dificultades que tenemos para generar las mejores fortalezas institucionales que nos permitan, de cualquier forma, asegurar esos resultados que son necesarios para la gente. Y esas fortalezas institucionales que nos permitan dar las soluciones en el tiempo real, hoy, a nuestros pueblos, a nuestros países. Entonces, la creación de esas capacidades tiene que ver con la democracia, tiene que ver con la derecha democrática, con la izquierda democrática, con el centro. Y hoy la dicotomía es algo que, de alguna manera, lo plantearon muchos de nuestros héroes. Lo plantearon, no sé, planteado por los héroes venezolanos de independencia, lo planteó también en el sur José Gervasio Artigas, cuando decía que la verdadera cuestión es entre la libertad y el despotito. Y esa cuestión sigue siendo vigente hoy. La derecha libertaria, la izquierda libertaria, el centro, como instrumentos fundamentales de hacer progresar la democracia, como alternativas que se le tienen que abrir a nuestros países, a nuestros pueblos, para que puedan elegir libremente, pero sabiendo que la alternancia queda abierta hacia el futuro, sabiendo que en ese proceso social y político evolutivo vamos a seguir construyendo sistemas políticos en los cuales no haya políticos enquistados en el poder que siempre van a seguir o lucrando con ese poder o viciándolo o corrompiéndolo. El hecho más fuerte que tiene la democracia es la satisfacción del deber cumplido. Cuando el mandato constitucional que se nos da lo ejercemos de la mejor forma, damos las soluciones que son posibles en función del contexto político, social o económico que nos toca vivir, y cómo construimos a partir de ahí mejores condiciones para el ejercicio de las libertades fundamentales, pero también de la prosperidad de la gente. Y todo esto, todo este trabajo, tiene que ser construido sobre la posibilidad permanente de la alternancia en el poder. Por eso, o sea, las construcciones nuestras tienen que tener ese margen de amplitud necesaria. ¿Qué es lo que nos ocurre en el hemisferio hoy? O sea, tenemos tres dictaduras claras, manifiestas, que no permiten esa alternancia, que no le permiten al pueblo buscar las mejores soluciones, que no le permiten al pueblo hacer saber su hartazgo, expresarse al respecto, y construir un futuro sobre la base de la posibilidad de una nueva elección de liderazgo, de liderazgo de conducción del país. Y ahí es donde se tranca la cosa, y esto se ha trancado para la derecha y para la izquierda. Y eso es uno de los puntos en los cuales tenemos que tener claro que no es una cuestión entre derecha e izquierda, es una cuestión entre libertad y depotismo, es una cuestión en las capacidades, en el pleno ejercicio de las capacidades democráticas, o el descarrilamiento institucional que significa una dictadura. Una dictadura que además en nuestro hemisferio son sistemas, son sistemas esencialmente fracasados, sea por derecha o por izquierda. Siempre quedan cosas que las dictaduras nos dan, no dan, no son capaces de darnos. Ahí vemos el régimen cubano como una dictadura absolutamente fracasada, con un sistema social fracasado, un sistema político fracasado, porque cuando uno le tiene que robar la soberanía al pueblo, para seguirla ejerciendo el nombre de determinada casta política anquilosada en el poder, definitivamente ese es un sistema político fracasado. Un sistema económico y productivo fracasado, incapaz de innovación, incapaz de generar las mejores condiciones productivas, incapaz de dar trabajo a toda su gente, incapaz de generar en el pueblo las iniciativas que tiene que tener cada persona, o que puede ser capaz de desarrollar cada persona. Esos sistemas fracasados que han creado las peores crisis humanitarias y migratorias, en el caso venezolano y en el caso cubano, son claros y paradigmáticos al respecto. Pero también las dictaduras fracasadas de derecha, las que nos tocó sufrir en el cono sur, con dictadores, abyectos que definitivamente dejaron deudas en muchos casos sociales y productivas muy graves, pero también dejaron siempre deudas pendientes muy grandes en cuanto a crímenes de lesa humanidad, en cuanto a violaciones sistemáticas de derechos humanos. Ese fracaso de las dictaduras por derecha o por izquierda nos tiene que hacer saber que las construcciones ideológicas también tienen que llevar consigo resultados de eficiencia institucional, que esto quiere decir el fortalecimiento institucional para dar las soluciones que el pueblo necesita, para asegurar las libertades que el pueblo necesita y para asegurar la más plena vigencia del Estado de Derecho y de las garantías fundamentales. Cualquier ideología que rengue de cualquiera de estas patas no es viable, o la viabilidad de sostenerse en el poder se le hace muy cara a la gente y definitivamente genera las descompensaciones sociales y políticas que hemos sufrido, y las hemos sufrido por izquierda y por derecha. Entonces, nuestras construcciones hacia el futuro tienen que ser claramente, claramente, de mejor democracia, instituciones más fuertes, la capacidad del pueblo de elegir en función de que haya una posibilidad real de alternancia en el poder. Que el pueblo vaya encontrando esos balances en función de elegir a unos y a otros en eso de saber dónde están las fortalezas principales de cada ideología que se necesitan en cada momento conjuntural o histórico que les toca vivir a nuestros sistemas políticos. Doctor Almagro, quisiera aprovechar, antes de que usted concluya con su exposición, si nos puede contar dos cosas. La primera, si recuerda usted algún antecedente a lo hecho por la dictadura nicaragüense hace horas en Managua, y lo segundo es, ¿qué más puede hacer usted o la Organización de Estados Americanos frente a semejante hecho? Mire, los antecedentes son muy recientes, porque me han dicho que prácticamente cuando el régimen nicaragüense corta relaciones con Taiwán, y eso uno puede tener la posición que obviamente se pueda tener respecto a China y a Taiwán, pero el tema de cortar relaciones diplomáticas se hizo de la misma manera y prácticamente de la misma forma y con las mismas condiciones de avasallamiento que ha tenido el régimen ahora, con una desventaja para ellos respecto a nosotros. Nosotros simplemente manteníamos una oficina abierta que era un esquema de aposo a las misiones especiales que enviamos, como la que liberó a los más de 320 presos políticos en el 2019, pero es distinto cuando hay una estructura de servicio exterior diplomática en funcionamiento, como fue el caso de Taiwán. Es un mismo caso perpetrado como antecedente, perpetrado por el mismo régimen que funciona de la misma manera siempre. Y eso, respecto a lo que debe hacer la OEA, la OEA en la Organización de Estados Americanos, obviamente está compuesta por varios órganos políticos, ya teníamos en curso la aplicación de la Carta Democrática, artículos 20 y evaluación respecto a la aplicación del artículo 21, que había avanzado en el último tiempo muy rápido hasta que tuvimos que también ocuparnos del caso de la guerra de agresión de Rusia a Ucrania. Ayer anoche enviamos una nota e informe a la presidencia del Consejo Permanente sobre lo que había ocurrido con la Oficina Nacional de la OEA en Managua, y obviamente serán los países los que determinarán el curso a seguir sobre esto, con un esquema en el cual además, o sea, el régimen de Managua todavía sigue sujeto a las obligaciones de la organización. El proceso para salirse de la OEA es más largo y complicado que simplemente dar un portazo e irse. De todas maneras, el repudio y la condena a esta acción es absoluta, y definitivamente nadie en este hemisferio quiere que a su embajada le ocurra lo que acaba de ocurrir, y menos obviamente embajadas en funcionamiento. Por lo tanto, esto es algo completamente improcedente, repudiable y condenable. Doctor Almagro, le agradecemos enormemente su participación en este evento, le damos las gracias y le deseamos un buen día en Washington. Gracias, y gracias por la invitación. Enorme placer.